Sigamos con la clase del día de hoy. He preparado una dinámica para ustedes. Jesús nos ama cada uno, a cada uno de nosotros. Jesús nos ama cada uno, cada uno de nosotros. Ama papá, ama mamá, te ama a ti, me ama a mí. Hermano mayor, hermano menor, Jesús nos ama a todos. ¿Te gustó? Muy bien. Espero que sí, le hayas encantado la canción. Para que se la aprendan y la sigan cantando durante todo el día, ¿verdad? Bueno, pero hablando de todos, después de todo, ¿ustedes escucharon una canción que decía? Que Jesús nos ama mamá, ama papá, te ama a ti, me ama a mí. A tu hermano mayor, a tu hermana menor. ¿De qué nos estás nombrando? ¿Qué estamos nombrando ahorita? ¿Ah? ¿Verdad? Todos los miembros de qué? De una familia, ¿verdad? Y es verdad, es que este tema que tenemos aquí, vamos a ver qué cosa. La familia, ¿verdad? ¿Y ustedes saben quiénes conforman a familia? Sí, ¿verdad? Yo pregunto aquí, esta casa que está aquí, observan, esta casa que está aquí, no tiene habitantes, porque está sola, ¿verdad? Pero, aquí le vamos a poner una familia, esta familia está conformada por la mamá, el papá y un hijo, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle aquí, y ahora sí, esta casa tiene una familia. Pero no solamente termina ahí, cada familia está conformada por muchos miembros, ¿ya? Ve acá. Si usted observa, esta familia tiene papá, mamá y dos hijos, ¿verdad? Ahora, esta familia es un poquito más grandecita. Vamos a ubicarla acá, ¿ya? También hay otro tipo de familia. Observe acá. Esta familia es más numerosa. Si usted puede observar aquí, se puede dar cuenta que está el papá, mamá, el hijo, la hija y los abuelos, ¿ya? Esta familia es mucho más grande todavía, ¿ya? Vamos a ubicarla del lado de acá, ¿ya? Aquí. También tenemos acá, ¿qué tal? Observen esta imagen que usted observa aquí. Esta familia, que usted observa aquí, está conformada por papá y los dos hijos. Vamos a ponerla aquí, nada más. Vamos a ponerla acá. Y luego, la familia que tenemos aquí, está conformada, ¿por qué? Por la mamá, el hijo y la hija, ¿verdad? Observen. Lo que yo les he presentado aquí son varios tipos de familia. Todos ellos conforman una familia, ya sea grande, grande, o sea, numerosa, o también pequeña. Pero al igual son una familia. Una familia es un grupo de personas unidas por un vínculo de sangre, ¿ya? Que está formada por papá, mamá e hijos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver qué rol desempeña cada una de las personas que integran la familia, ¿ya? Tenemos aquí, vamos a ver esta familia, ¿verdad? Observemos, ¿no? El papá, ¿qué rol desempeña en la familia? El papá trabaja, ¿ya? Trabaja, ayuda en casa. ¿Qué más hace? A ver, piensen, ¿qué más hace? ¿Vas que a dónde? Al mercado. ¿A comprar qué cosa? Los alimentos, que uno se sirve ya preparado. ¿Por quién? A ver, ¿por quién? Por la mamá, muy bien, la mamá, ¿ya? Porque la mamá, aparte de que ella, en gran mayoría, se quedan en casa, ellas también hacen sus labores en casa, ¿no? En casa, ¿qué hacen? Hacen los quehaceres, te preparan tus alimentos, te mantienen limpio, te bañan, ¿ya? Entonces, ese es el rol de la mamá, ¿verdad? Ahora, este, no solamente las mamitas se quedan en casa, hay otras mamás que también trabajan, ¿verdad? Entonces, hay mamitas que trabajan y salen, tanto la mamá como el papá. ¿Cuál de ustedes trabaja su mamá y su papá? Y muchos, a veces nos quedan, se quedan con quién, con sus abuelos, ¿verdad? Entonces, así como la mamá y su papá tienen roles, también usted tiene un rol. Usted quiere saber cuál es el rol, o usted ya sabe cuál es su rol, ¿ya? ¿Qué va, qué, qué quiero llegar con esto, verdad? Usted, el rol de usted, ¿cuál es? Es cumplir con sus tareas, ¿ya? Ir a la escuela ahorita no, por esta pandemia que está pasando, no va a ir a la escuela. Pero estamos ahorita participando de ello, ¿verdad? Ahora, el rol de hacer cumplir sus tareas, de arreglar su cama, de arreglar sus juguetes. Cuando se pone a jugar, usted mismo los arregla, ¿ya? Entonces, ese es su rol, y querer mucho a mamá, mucho a papá, y más que todo, obedecerlo. Vamos a decir que la familia es un grupo de personas unidas por un vínculo de sangre y que está formada por mamá, por papá, mamá e hijos, ¿ya? Ahora, voy a dejar esta parte que está aquí, para que usted la copie en una hoja o en un cuaderno, ¿no? Ahora, después de esto, vamos a escribir una pequeña tarea. ¿En qué va a consistir? Va a dibujar a su familia y a escribir el nombre de quienes la conforman. La dibuja, la colorea bien bonito y me la envía por foto.